que mala luz al siguiente vídeo os cambio la luz porque esto no se ve nada dorado y plata precioso tengo este también que es parece a Mickey Mouse es con una bolita azul y es en color salmón que mal se ve chicas voy a intentar haceroslo rápido este que tiene los cuatro redondelitos es en verde y amarillo y luego dentro no lo apreciáis pero tiene más redondelitos si queréis verlos mejor o si os interesa alguno me pedís fotos porque no se ven este que es normal en azul este que tiene varios varios redondelitos de diferentes tamaños por qué enfoca tan mal este que es verde normal con una bola que es de redondel precioso este que es así algo diferente vale es dorado y con las bolas rojas y es así y las bolas están abajo super cookie bueno estoy haciendo este de mariposa que si queréis anillos de mariposa me los pedís vale no voy a hacer muchos pero me los pedís en los colores que queráis y tal y yo os lo hago yo tengo la mariposa ya hecha me falta poner el anillo y ya está y por último he hecho unos pendientes que están super monos la verdad veis son el circulito este y tienen una bolita de corazón son en rosa y bueno están super bien bueno y estas son las cosas que tengo de alambre las cosas que tengo que no he vendido pero vamos que si queréis algo en especial ya sabéis me lo pedís que ha habido muchas de vosotras que me habéis dicho pues mira patrick quiero este tipo de anillos y tal y os lo he hecho vale bueno voy a seguir con con manualidades también he empezado a hacer lazos vale por ejemplo este que es rosa con con florecitas dibujitos de florecitas en verde y tal y a ver os comento estos lazos os los puedo hacer lo que queráis por ejemplo si queréis un collar pues os lo hago en collar una pulsera una pulsera o un anillo un anillo vale o una horquilla o lo que queráis vale pues este sería el primero que tengo intención de hacerle de collar para mi y este también que le quiero hacer de como se llama bueno esto de clip no se veis ponerle aquí un clip y de broche lleva aquí el botoncito y está super bien también he hecho esta pulsera que como veis es de calavera veis lleva aquí la calavera azulita pequeña y es de cuero azul vale es trenzada como estaréis viendo y bueno pues aquí está super bonita cuelga y queda super bien bueno también he empezado con el decodent y os voy a enseñar unas cuantas cosas que he hecho vale lo primero que hice fue esta horquillita de decodent vale que veis lleva ahí los brillantitos lleva los brillantitos bueno esta fue así un poco de prueba después hice este anillo de decodent que lleva corazoncitos lleva de todo y queda super bien bueno este le uso yo y le uso mucho porque parece un pastelito veis es super mono también hice esta pinza decorada con decodent yo lo que bueno lo que pretendo y pretendo hacer vale a ver si la veis bien tiene estrellitas es mirad os enchufo bueno es que aquí no hay luz vale pero lo vais a ver si lo veis lo que pretendo hacer es pegarla aquí con cualquier cosa vale y pues al ser la pinza pues poner una foto vale que es para lo que lo voy a usar yo hay que no se enfoca veis abres la pinza y ponéis la foto debajo y ya sostenéis la foto y está super bien la verdad porque es muy original y está muy bonito también hice esta tartita de cumpleaños de decodent ahí la estáis viendo lleva una bolita de fimo en el medio con florecitas también lleva a ver si me puedo poner aquí que se ve mejor veis lleva cositas así decoraciones y luego lleva las velas que son estas rojas y deciros que las velas se enciendan de verdad o sea que no son decoración que si encendéis las velas se encienden vale y la verdad es que está muy original porque así para regalar o algo así para un cumpleaños pero está super bien o para decorar por ejemplo yo lo he hecho para para decorar pues una por ejemplo es que no tengo ahora mismo aquí una caja bueno sí imaginaos que a ver si la puedo uff os estaré dejando sorda pero bueno imaginaos que voy a regalar esta caja vale que es la que tengo para los anillos pues pegamos la tartita encima y la verdad es que bueno queda mejor si fuera una caja lisa que no tuviera ningún dibujo pero la verdad es que queda super mono y pues podemos encender las velas cuando le vayamos a dar el regalo y queda super bien bueno también de decodén decoré la tapita de esta colonia que sabéis que las vendo y las cambio a ver si lo veis bien veis me queda super bonito en colores verdes y rojos y la verdad es que queda super bien porque regaláis esto y está super chulo también de decodén decoré esta cajita que como veis tengo metidas bolitas dentro y tal y está super bonita tiene ahí un corazoncito de primo en el medio y a ver si lo veis bien veis queda super bonita para decorar es que me encanta bueno y por último de las manualidades estas hice este squishy que sé que a muchísimas de vosotras os encantan los squishy y coleccionáis squishy bueno pues tengo que deciros que lo he hecho para vosotras porque sé que os va a gustar es una tartita de fresa y nata veis ahí la nata en el medio su decoración está super blandito huele huele bien huele super bien huele como a como a fresa y lleva su cuelga móvil vale ya sabéis que los squishy normalmente son para cuelga móvil tengo que deciros que estos los hago por encargo o sea no los voy a sacar como por ejemplo como los anillos en plan de pues de esta forma de la otra no vosotras me decís pues mira patrick quiero una que sea pues por ejemplo redonda como esta o una que sea una porción de tarta o lo que sea y yo os lo hago me decís el color y tal y os lo hago vamos así que a quien le gusten los squishy mirad está super blandito que huele huele super bien chicas vale pues ahí lo veis y estas serían las creaciones digamos voy a traer esto por aquí y ahora os voy a enseñar pues que ayer me fui de compras bueno de compras salí con mi novio y fuimos a comprar y os estoy moviendo mucho lo sé voy a dejar la cámara porque es que me tengo que quitar una pulsera para enseñarosla bueno pues voy a empezar chicas vale lo primero que compré fue bueno el el hilito este con el que he hecho la pulsera que os he enseñado de calavera como veis es un hilito así azul trenzado y la verdad es que está súper bien y me costó 0,80 o 0,75 por ahí súper bonito lo siguiente que me compré fue esta pulsera que lleva todo de símbolos de la paz en rojo amarillo naranja blanco verde y morado y es ajustable la verdad es que está súper bien veis y me costó 2 euros súper bien lo siguiente que me compré a ver si os lo coloco porque no lo vais a ver bien un momentito chicas que lo voy a colocar aquí son estos pendientes son de Klairs me costaron es que no sé exactamente cuánto me costaron porque los compró mi novio pero veis son azul clarito rosa y gris son súper bonitos quedan así veis y son preciosos también Klairs me compré este pack de pulseras el color lo estáis viendo un poco mal vale porque no es azul bueno es azul verdoso vale pero vosotros lo estáis viendo azul azul pues es azul verdoso vale te vienen todas estas pulseras te viene esta que es lisa en color dorado esta que tiene algunos dibujillos también en dorado esta que lleva el lazo es súper bonita esta con perlitas y esta dorada normal con dibujitos que ahí los estáis viendo pues estas me costaron 4.50 o 4 o algo así no pasaron de 5 vamos bueno y por último me compré en los chinos esta paletita preciosa chicas a ver si la puedo abrir es una paletita de verdes y marrones porque yo no tenía sombras verdes la verdad me estoy moviendo mucho y os estaréis cagando en toda mi familia pero no pasa nada sé que me queréis así que bueno no tenía sombras verdes vale nada más que las paletas que tengo pero vamos así en plan y la verdad es que mirad que colores ahí me veis os voy a hacer los swatches si me dejáis voy a dejar aquí la camarita y os hago los swatch son colores preciosos la verdad y tenía muchas ganas de tener una paletita de sombras verdes porque no sé nada más que sabéis que yo tengo los ojos verdes y la verdad es que me me viene bien porque me pega voy eh uy que mal lo vais a ver me voy a ir a la habitación de mis padres ahora a grabar porque veo que no estáis viendo nada a ver ahí lo veis veis son esos colores son tonos verdes y marrones y son preciosos y os tengo pendientes hacer varios looks que me estáis pidiendo pero os haré uno con esta paletita en tonos verdes vale bueno y me parece que nada más el siguiente vídeo voy a ir a grabarlo a la otra habitación porque no se ve nada aquí así que bueno si tenéis alguna petición y con petición me refiero a que si queréis algo de las manualidades o algo me lo decís vale porque las hago por encargo también las cambio algunas no todas y bueno pues eso que si queréis algo me lo decís vale chicas nos vemos en el próximo vídeo y un besito a todas y un besito